tomó cartas en la presunto a favor mío pero qué bonito fíjate lo que hizo Marta porque otro tipo o sea si lo vengo a mi negocio o negocio te dicen oye qué importa le está teniendo dinero a la empresa hombre aguántate tantito me encanta que Marta decía a mi chamaca me la respetan entonces este tuve que ir a la que bonito te queda a ti a mí me hubiera tardado dos días en hacer ese cortecito de cebolla no a la a la vean 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 como chiquito es que todo tiene que estar finito finito abajo tienes buena toma no 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 con eso está bien tienes un bol para que ahí claro yo creo que grande porque ahí vamos a terminar revolviendo aquí está estos dos cuál te la testé eso está perfecto y oye Marta qué bueno ya ya me cayó bien Marta fíjate por eso no crean que es la Godzilla no no es una mujer muy muy valiosa muy valiente yo la quiero mucho pero te digo que que se fue con la competencia a la hora que la repartición de bienes jaló para allá pero sabes por qué me enchilé sí porque primero es mi amiga yo la contraté yo me la llevé yo me la llevé y se acabó yendo con la competencia no se hace eso estás de acuerdo pero pues es que rodrigo también no tiene que pagar la renta en la comunidad o sea la voy a defender acá no hay para la renta y la comida no claro acá también para la renta y la comida pero bueno la vamos a perdonar la vamos a perdonar porque es una señora me dejaron en calzones ah bueno no había para la renta de la comida estaba yo en calzones me dejaron en calzones ves es que si hay gente malvada y hambrienta porque esa es la palabra lo siento pero si no si está muy cabrón todavía de que compartes ya haces vida y que te hagan esas chingaderas pues no pero bueno en general en general así es entonces mira ya dejamos aquí con estos limoncitos curtiendo la cebolla para que se ablande y cuando la mora no te sepa tan fuerte y se va a suavizar ok se llama curtir eso curtir cebolla ya aprendimos algo el día de hoy curtir la cebolla oye entonces si si pasó y después me hablaron para telenovela y la verdad es que ella siempre veía la pico igual la pico igual la pico igual los 5 cuadrititos va que va esta no hay problema es más difícil porque la cáscara del jitón mate aunque no lo crean es un poco más dura y a veces se resbala ok entonces este a ver que tal delgadito delgadito y luego lo vas a hacer no digo delgadito delgadito hola delgadito entonces este entonces estabas muy bien portada dedicada a tu trabajo enfocadísima no había novios trabaje y trabaje tus papás orgullosos de ti tu hermano igual viviendo protegida por Martita entonces era una gran época no si era una gran época y tu decías a donde voy yo sueño con ser protagonista de novelas fíjate que no siempre siempre yo soñé con hacer teatro y luego hacía cámaras escondidas que en los ángeles funcionó mucho y retomamos esa idea acá en canal 4 entonces si fue como un auge padrísimo luego me fui con el coque a tv de noche donde ya hacía entrevistas con artistas y ya tomaste un hubo un gran momento de ti como conducción 7 años en la televisión un gran momento estabas super posicionada super posicionada hasta que le dije Marta me voy a casar ay ay ya decidiste mi hijita lo que quieras pum y yo chinas no fue a mi boda de hecho o sea le cayó en la punta que te casaras pero ya estabas en la edad de la casación ella respetó ya estabas en la edad de merecer pero es que sabía porque ese tipo de procesos en un artista requiere tiempo o sea es como bueno y entonces empecé a hacer telenovelas por a ver por qué porque esta es tan posicionada como conductora super posicionada que aparte es un nicho que no todo el mundo logra no todo el mundo lo sabe de ser y hay patrocinadores hay o sea eres muy atractiva para marcas para ir a conducir eventos por ¿cuántas conductoras hay que digas así con los dedos? actrices así ¿por qué te vas a la cuadra? ¿por qué me voy a la...? mira dos situaciones ser conductor es muy demandante porque si tienes que estar con una energía al 100 tienes que estar bien para transmitir tú lo eres o sea tienes que estar relajado no te puedes llenar de muchas cosas tienes que estar informado todo el tiempo un ejercicio que aprendí con esta Marta Zabaleta era todas las mañanas me daba el periódico y así ¿qué leíste? ¿qué aprendiste? me decía tú no puedes conducir transmitirle al público un platillo si no sabes cuánto cuesta la tortilla si no sabes o sea eran ese tipo de ejemplos ¿sabes? entonces para mí pues sí fue como regresar a un programa de televisión donde además hay juntas de producción después y esto no mejor una telenovela donde sé cuándo es mi llamado a qué hora termino entro y que sé que son dos meses o sea para mí fue porque era adecuado para dedicarle más tiempo a mi relación es lo que tú decías y entonces la onda de tu relación el matrimonio así es entonces por eso fue y pues sí fueron buenos años o sea la última telenovela hice varias telenovelas con Lucero Suárez La Vecina este bueno primero hice de que te quiero te quiero La Vecina luego Enamorándome de Ramón donde coincidimos unos capítulos tú y yo sí 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 y y luego llegaron otras dos telenovelas pero siempre fueron los capítulos más pequeños y después ya no encontré como un programa atractivo que dijera ay quiero estar aquí no es que aparte todo cambió empezaron a cambiar las cosas empezaron a cambiar la forma de hacer televisión la forma de conducir la forma de los programas este ya no era como antes en Canal 4 en Canal 4 una gran casa para ti cambiaron todo quitaron esos programas porque Canal 4 sabes que tenía tenía algo maravilloso Canal 4 que era el Canal de la Ciudad era era un se me llena como como un horno de pilotos que lo que funcionaba ahí pum luego lo lanzaban al 2 ya eso ya era un reventaba a nivel nacional qué pena que hayan quitado eso lo lamento mucho ahí estaba ¿cómo se llama el jefe que me cae re bien este señor este Félix Araujo Félix Araujo creo que sigue ahí ahí sigue Félix creo que sigue ahí la vicepresidencia lo hacía muy bien lo hacía muy bien evidentemente ya cambiaron las cosas alrededor de las televisoras regionales entonces pues si fueron como muchas cosas en ese aspecto de cambios y de hecho me ofrecieron agregarme a lo que era fueron noticias pero sabes que Rodrigo yo nunca me vi dando noticias y no hubo noticias desagradables o sea mi carácter no es para eso sabes que a mí me pasa no nosotros no vemos noticias porque te cambia el día ya sales con miedo ya te aterras de salir mis hijos no que no vayan ni a la escuela porque los van a no lo a secuestrar está cañón está cañón entonces yo decía ay es que notició en la noche diciendo y entonces así está perfecto y lo vamos mezclando va que va entonces yo no me veía dando esas noticias de ahí robaron al bebé que no sé qué y luego irme a mi casa no era algo que yo quería no pero aparte te digo algo yo también honestamente no te veo yo ahí no tú eres una conductora de un concepto amable divertido así es familiar para la mujer ayudando dando buenos consejos no noticias no ese va a ser para adornarlo al final ah muy bien esto es perejil ok ¿cómo sabes que es perejil y que es cilantro? bueno depende del olor y la hoja mira la hoja y el aroma perejil ajá entonces y el cilantro o es al revés ya no me acordé ajá pero si según yo sí no te creemos este cilantro cilantro ah estás bien estás bien ves cilantro y el perejil es diferente ah pero ahorita que lo cortaste empezó a oler más sí exacto el aroma entonces ya así lo mezclamos y esto es rapidísimo pero se te extraña en televisión así ay sí fíjate que me han dicho se te extraña porque de verdad eras gracias súper súper buena pero bueno ya te podemos ver después otra vez ¿no? pues mira la verdad es que yo ahorita estoy como que regresando a la televisión en las cosas que quiero ahora sí ya vamos a agregar el atún ok para que lo mezcles lo pongo acá y si quieres saca una cucharita para que lo mezclen cucharita a ver cucharita normal o mezcladora grande ajá mezcladora ¿esto sirve o no? exacto para que lo vayamos devolviendo sí ah ok de que no tiene ni idea eso también te sirve para el sartén pero pues mira ¿lo vamos a meter al sartén? no nada más lo vamos a revolver aquí le vas a mezclar todo ok el chiste es mezclarlo con amor con cariño ok ¿no? ¿y comes esto nada más en tu vida? pues me encanta yo puedo comer esto todas las 24 horas ¿por eso no engordas? proteína pues sí engorro pero es que mira ya tengo las curvas veracruzanas ¿para qué me meto una saladita unas galletas una tortilla ya no ya qué disciplina ¿no? sí ay la verdad que todos los caballeros se lo agradecemos mucho pero mi respeto es que disciplina sí es difícil es difícil bueno diciembre es un mes mortal para mí porque todo se me antoja sí se me antoja lo dulce no lo puedo negar pero pues me cuido un mesecito antes y en enero ya otra vez vuelvo a mi dieta pero no eres tragona ¿sí? no eres comelona bueno soy comelona de chocolate me encanta el chocolate por eso como el chocolate amargo o el chocolate chocolate sin azúcar porque sí sí me encanta el chocolate pero no eres antojada no no soy de pasteles o dulces no pan no tampoco qué bueno ¿sabes cuántos kilos subí yo? por el pan por marrano porque me como o sea no me como yo mismo porque no no bueno pero ¿cuántos kilos quieres que me tengo arriba? o no tenía tenía ya bajé de cinco no no échale ¿cuántos? tan gordo ¿eh? no ya me ha dado el viejo no sé qué sí y ahorita no te ves tan gordo ¿cuántos kilos crees que tenía yo arriba? ¿cuántos? 20 no me digas 20 kilos es que luego uno no se da cuenta ya bajé cinco me faltan 15 bueno con cinco más ya no vas a sentir tanto ahora sí si quieres un platito y lo presionamos ah ya va para adentro sal, pimienta este mira a mí no me gusta porque bueno si es para compartir prefiero que cada quien le ponga ok sí ahora si tú comes sal y pimienta entonces lo agregamos de una vez porque yo también yo quiero probarlo como tú lo comes yo también lo como tú lo consumes mira lo ideal sería ¿no tienes una flanerita más chiquita? ¿una qué? flanerita o sea una redondita porque lo echamos lo echamos lo ponemos y entonces ya queda así como formadito no pero puede ser un ¿sabes qué? un vasito una de las tazas del desmodel ajá los inauguramos con la vamos no será para café será para el atún ajá oye estoy lo llenas y ya lo dejas como torrecita corre Baerio échame una y luego échame las tacitas sin miedo no te hace nada ven para acá sin miedo sin miedo sin miedo salúdanos a invitado entrega la taza porque no da miedo no tengas miedo Morán está temblando o sí hombre bueno es que apuntadita las tuve aquí hombre machín 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 chau